Hola, hola, bienvenidos a todo, les seduto Cassandra, empecé el programa que les tanto esperaban, Caminando con Jesús, y espero que en este programa se despertan un montón, viendo y escuchando las cosas que tenemos para ustedes. Este programa cuenta con dos secuencias. Primera secuencia, los alumnos de segundo grado demostrarán cómo debemos cuidar nuestro planeta. Segunda secuencia, la participación que tuvieron nuestros alumnos del concurso, todos podemos leer si se puede. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. En este Evangelio nos habla de la relación que hay entre la vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la vida del cristiano. Participar en la Eucaristía es recibir el pan de la verdadera vida, pero también comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Él habita en nosotros y nosotros en él. Cuando participamos en la misa, significa vivir en acuerdo con el Evangelio, practicándolo con la familia, los amigos y en el trabajo. Nosotros tenemos acá, ¿qué cosa? El planeta Tierra. El planeta Tierra. Muy bien. Todo esto es nuestro planeta. ¿Y qué es el planeta Tierra? En donde vivimos. Es el lugar donde habitamos. Dentro del planeta Tierra tenemos dos tipos de seres vivos. Y de seres vivos y seres vivientes y seres no vivientes. Dentro de los seres vivos tenemos a los animales. A las plantas. A las plantas. A las plantas. Dentro de los seres no vivientes tenemos... Las piedras. ¿Qué más? Las piedras. El agua, el suelo, la luna, las hermanas y todo lo que es. Y nosotros, dentro de este ser, nos ubicamos nosotros las personas. Las piedras. Las piedras. Las piedras. Seres vivientes. Y si yo tengo acá la luna, ¿dónde va a estar? Dentro de la Tierra. ¡Afuera! Entonces, vamos a ver el entorno, ¿no? Ahora nosotros vamos a hacer eso. Nos vamos a ubicar, nos vamos a poner nuestra Tierra. Si nos vamos a ubicar, cada cosita que hemos traído, vamos a ubicar, ¿dónde? ¿Dónde es? ¿No? Ya. Ahora, manos a la obra. Sacamos todos los materiales, ponemos en nuestra mesa. La Municipalidad Provincial de San Martín desarrolló en coordinación con el sector de educación, en concurso de lectores, entre instituciones educativas, todos podemos leer si se puede. En este concurso participaron nuestros alumnos en diferentes categorías, saliendo ganadores. En la categoría A, nuestra luna, Jocelyn Ami Arevalo, ocupando el segundo puesto. En la categoría B, Lyselena Mozambite, Medina, ocupando el tercer puesto. Amiguitos, ya nos vamos, pero antes quiero recordarles que no falten a misa. Chao amiguitos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chau.